Y en un auto de primera En un cambio en tres estrellas Ella se fue a la frontera Sin pensar en mi dolor Ella me dijo llorando Yo no sé qué voy a hacer Ya me voy pa'l extranjero Ella me dijo te quiero Pero pronto volveré No lo dudes Donde quiera que yo voy Siempre te busco Ay maldito el extranjero Que se lleva la que quiero Por su dólar de valor Cartas vienen, cartas mando Pero nunca vienes tú Tus ojos se me revelan Azucena, blanca flor Quiero vivir a tu lado Para curar mi dolor Frontera de México Frontera de México y Cali Vamos a por tu región San Diego y Tijuana Quiero pasar a mi amor Dile que me encuentro solo Que vuelva a darme su amor Por su dólar de amor Amor de amor Amor de amor Amor de amor